Hola Yo estoy grabando, pero es Lula, Musrash. A ver, mirame para acá. Que conciencia viene, pero, y te gano. Así vamos, y no puede hacerlo. Sos un troncho. Este es Macrita. Yo le gano. Soy Peroncho. Uy, la concha. Vos no llegás a mi pelea. ¿De quién es? Solamente tenés olor a diarrea. Ey, hermano, a mí me revientan los granos, pero llega la batalla para reventar tu idea. Así me habla del magistral que te lo rima, te tira con toda improvisación. Pero vos no tenés este estilo tan real, porque vos sos un marciano y yo toda una invasión. No importa. Solo vos sos un clon que se toca, porque no tiene este don. Si yo quiero hacer así, mejor tomate un termidor, que para esta batalla considerate perdedor. Por la name day, vamos a pasear a las siete. Voy a poner mi nombre en tu ojete. Ya se va, Lee, Bancho. Ya, Bancho, una vuelta. yo no te quieres rematar no se porque pero la poronga me la va a chupar tiramos rima para asesinar se chocan los brazos el aplauso lo quiere camuflar no importa si vos no sabes rapear y no aplaudis que decís y esto no podes lograr si vos sabes que no llegas ni al doble mi talento si mi nombre esta pateando en el medio del cemento encima vos le quieres copiar al flow al jove y después tirando la mecha del cone para que me es mejor que me la sobe haciendo esta rima es mejor que yo te robe esto como warney como warney no me ganaste 6 me parece me ganaste 5 pero en realidad te digo que mi rima es siguiente dice el 6 si después pasamo a tu 7 entonces así te vamos a ir no puede ser que mi rima es siguiente dice el 6 si despues pasamo a tu 7 entonces asi te vamos a ir una sola rima en realidad te viene solo a herir dice que me va a hacer pis no se que onda ataca yo despues en la cara te hago caca que onda jajaja jajaja 1 3 2 1 2ة 3 3 dont jajaja 57 8 6 7 7 8 7 8 Me parece que sos el lulo, ahora me acuerdo, vos sos el del todo porombol, que se yo Te gusta el porongo, me parece que el culo lo tenés bien hondo Y solamente me parece, este es el combate, le gusta el porongo y después dice que es un mate Que se yo, se lo chupa entero, después chupa la bombilla a todos los raperos Pero me parece que en mi rima nunca se escriba, chupa la bombilla y después mira para arriba Enfrentando contra mi es normal que vos te pierdas, el nulo te gane y me parece que no acuerdas El Kobe tira un flow que siempre embarga y tu culo que, en verga Y así nomás que yo te puedo resaltar, y así nomás que yo te puedo resaltar Otra vez vine a la confes para tu vida amargar Es así porque esto te rezoza, te la pica, mica, mica, mica Besona hermosa, esa rima desastrosa, salpica con estilo que triplica entre prosas Y ya te vas, yo te tiro un balde de agua fría Tirando esa rima de verdad te desafía Y perdoname que me va muy mal Llego un compañero, me voy directo pa' la final Un aplauso 3, 2, 1 Pasar 1